Os declaro a los dos héroes de la colmena. ¡Bravo! ¡Es mi hijo! Maya. Mis queridas abejas, Maya nos ha enseñado que aún tenemos mucho que aprender. El prado pertenece a todos los bichitos, no solo a las abejas o a los avispones. Cada animalito tiene un papel. Y yo, señora reina, ¿cuál es el mío? ¿Tengo un papel? Por supuesto, un papel muy importante. A partir de ahora te declaro abeja embajadora. Descubrirás cosas sobre el prado y nos informarás de ellas. ¿Entonces soy una abejita como las demás? No. Eres una abejita muy especial. ¡Sí! ¡Encajo! ¿Habéis oído a la reina? ¡Tengo mi lugar en la colmena! ¡Woohoo! ¡Música flip! ¡A bailar! ¡Tú y yo, a bailar! Toda reina necesita una pareja. Zumbina, vete zumbando. ¡Vete zumbando! ¡Uno, dos, tres, a trabajar! ¡Entrega especial de bolitas! ¡Abran paso! ¡Me encanta la fiesta! ¡Vale! 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 ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Han llegado unos bichos nuevos al prado! ¡Oh! ¡Entonces enviaremos a alguien a darles la bienvenida! ¿No os parece? ¡Vaya! 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 ¡No corras tanto! ¡Aún no sabes el dicho más importante de la colmena! ¡Siempre hay que esperar a Will! Hay un lugar cerca de ti Entre mil flores para descubrir Un paraíso sin igual Donde hay alguien que te esperará La abeja Maya será Quien te enseñe este lindo lugar La abeja Maya traerá Mil historias nuevas solo para ti La abeja Maya traerá Mil historias nuevas solo para ti Todas las abejas muy marchosas hoy vendrán Willy muy feliz también nos acompañará La música sonando y flip la orquesta guiará Y todo el mundo grita y se pone a cantar Ya viene Maya Canta, atrévete, haz subidubi, subida y con Maya muévete Giramos, subidubidu y ahora bailamos Subidubida y ahora saltamos Subidubidu cantemos juntos hasta ver salir el sol A todos nos encanta una fila preparar Todos los bichitos esperando la señal Atención la estrella justo acaba de llegar Encended las luces, los tambores redoblar Ya viene Maya Canta, atrévete, haz subidubi, subida y con Maya muévete Y ahora giramos, subidubidu y ahora bailamos Subidubida y ahora saltamos Subidubidu cantemos juntos hasta ver salir el sol Y ahora giramos, subidubidu y ahora bailamos Subidubida y ahora saltamos Subidubidu cantemos juntos hasta ver salir el sol Ojalá esta fiesta no llegara nunca al fin Nos despediremos cuando el sol vuelva a salir Ahora disfrutamos, no paramos de bailar Venga, disfrutad mientras podáis Y ahora giramos Y ahora bailamos Y ahora saltamos Cantemos juntos hasta ver salir el sol Y ahora giramos Y ahora bailamos Y ahora saltamos Y cantemos juntos hasta ver salir el sol Y ahora giramos Y ahora bailamos Y ahora saltamos Y ahora bailamos 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 Y ahora bailamos